Le preguntamos al doctor Roberto Jacobo, vicepresidente del Club Regatas Corrientes, ¿cómo es un día habitual en la institución del Parque Mitre? Bueno, arranca muy temprano, a pesar que días como hoy, nublado, lo mismo, se arranca muy temprano. Tenemos actividades como por ejemplo el gimnasio, que arranca a las 7 y media de la mañana y está abierto de corrido hasta las 11 de la noche. Pileta, por ejemplo, Pileta Climatizada, donde Aguagymes es la primera actividad que empieza también a las 8 de la mañana y está hasta las 10 de la noche aproximadamente. Claro, Remo, sí, es otra de las actividades donde pueden empezar temprano a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde culmina por una cuestión de seguridad. O sea, por ahí puede extenderse un poco más en la época de verano porque tenemos más horas de luz, entonces las posibilidades permiten que se pueda extender un poco más. ¿Es un club que se vive intensamente todo el año? Sí, todo el año, por supuesto. Y estoy hablando de una de las actividades, digamos, que tienen instrumentos, elementos, que son necesarios para la práctica. Pero por ejemplo, a las 8 también empiezan la gimnasia femenina, que se hace en el salón de usos múltiple y está todo el día ocupado, con un receso de una o dos horas al mediodía, pero después empiezan otra vez las actividades y terminan a las 10 de la noche empieza, por ejemplo, tenis de mesa, y que está hasta las 11, 11 y media de la noche. Quiere decir que la actividad es permanente, afloja un poco, claro, sábado y domingo, sobre todo domingo, que descansan los deportistas, descansan. Y estoy hablando de todas las actividades, tanto las deportivas como las recreativas. Hablamos recreativas como puede ser el gimnasio, como puede ser ajedrez, por ejemplo, como puede ser yoga. Yoga también hay una intensa actividad y va creciendo, digamos, permanentemente, va creciendo la demanda de horarios para hacer la práctica de yoga. La gente se está volcando mucho a ese tipo de actividad, de distracción, de recreación. Y bueno, y así, por supuesto, tenemos todos vela. Bueno, vela tiene una particularidad. Ellos se manejan sin un horario definido, porque, digamos, donde están amarrados los botes, sí, efectivamente, empiezan a las 8 de la mañana y estarían cerrando también entre las 6 y 7 de la tarde. Pero, si algún velero, por alguna circunstancia, competencia o algún deseo particular, debe dar el parte, por supuesto, para saber que no está en las amarras a la hora que tiene que cerrar. ¡Gracias!